Justin y Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gigi y Bella Hadid le rinden honor al fallecido diseñador Virgil Abloh. Este fin de semana el mundo de la moda y del espectáculo se pintó de luto tras la muerte del destacado diseñador quien no solo fue el fundador de la popular marca Off-White pero también pasó a convertirse en el primer hombre negro en asumir el cargo de director artístico para la prestigiosa marca Louis Vuitton. Virgil falleció este domingo pasado a sus 41 años de edad luego de una lucha de dos años contra un cáncer raro y agresivo llamado angiosarcoma cardiaco. Y de hecho, él optó por afrontar esta enfermedad en privado mientras dirigía varias instituciones importantes que abarcan la moda, el arte y la cultura. A Virgil lo sobreviven su esposa Shannon y sus dos hijos Loe y Gray. Como muchos de ustedes recordarán, Virgil fue quien se encargó de diseñar el vestido de Hailey Bieber para su boda con Justin Bieber, por lo que ella le dedicó un emotivo carrusel de imágenes en su Instagram. Hailey acompañó su post con una leyenda que en parte decía, Nunca podré expresar completamente lo agradecida que estoy de haberlo conocido y trabajado con él. Desde desfilar en sus pasarelas hasta que él diseñara mi vestido de novia y todos los demás momentos increíbles en el medio, sentí que siempre me apoyaba. Era alguien que siempre brindaba vida, carisma, amor y diversión a cualquier situación y a cada lugar que entraba. Una mente creativa, única en una generación que es tan excepcional y nunca olvidaré su impacto. Te amamos Virgil. Justin se unió a este sentir al también publicar una imagen con Virgil y le dedicó las siguientes palabras, Perdimos a uno real, descansa en el paraíso rey. Otra famosa que mantuvo una gran conexión con Virgil en su carrera de modelaje fue Kendall Jenner, por lo que ella se sumó a los tributos con fotos y videos de los dos divirtiéndose de lo lindo. Ella escribió en parte, V nos enseñó a mí y a todos nosotros una lección muy importante. Aunque sabía que tenía poco tiempo, era brillante, amable y estaba lleno de amor. Todos necesitamos un poco de Virgil en nosotros, nos deja con su influencia para crear y cambiar el mundo. Hiciste exactamente eso Virg, nuestro ángel, aquí en la tierra, ahora está sobre nosotros. De igual manera Bella y Gigi tuvieron la fortuna de haber trabajado y conocido a Virgil así que compartieron fotos del recuerdo con unas emotivas palabras. Bella escribió, Él era alguien para todos. Ese era el poder mágico que tenía. Hizo que cada persona con la que se topaba se sintiera especial de cualquier manera posible. Incluso cuando el mundo se sentía triste, él traía risa, color y belleza. Mientras que Gigi publicó, Lo imagino ahora como nuestro Mickey Mouse, por siempre con nosotros, por siempre adorado, por siempre mágico, por siempre guardándonos con esa diversión especial de Virgil. Estoy segura de que así es como quería que lo recordaran pero nunca volverá a ser lo mismo sin él en un lugar. Cabe mencionar que otros famosos como Drake, Rihanna, Dua Lipa, Billie Eilish, Kanye West, Timothee Chalamet, LeBron James, o sea una lista enorme de los que celebraron su vida e hicieron saber su sentido pésame tras la repentina noticia del fallecimiento de Virgil. Aquí en Clevver TV le deseamos a Virgil mucha paz y le enviamos buenas vibras a su familia y a sus amigos. Descansa en paz Virgil.